Mi nombre es Moisés Tena, estoy participando en el proyecto de Valvoline gracias a que Neufeld me invitó y tengo como alrededor de 8 o 9 años pintando ya con aerotol, pero yo en realidad desde los 7 años pinto con óleo, pero en realidad a mi lo que me gusta más es el aerotol y pues chido por invitarme a este proyecto.